Música Desde Bruselas mandamos todo nuestro apoyo al compañero Santos Valderrama, Rahuide, recientemente despedido de la empresa Licar por su constante defensa de los derechos de los trabajadores. En momentos como este no debemos permanecer impasibles, sino que debemos arropar, apoyar y defender a quienes se juegan constantemente su puesto de trabajo para defender los derechos laborales de todos y de todas. Sin la lucha sindical y sin personas tan valientes como Rahuide, los trabajadores estaríamos perdidos. Música Música